La información que tenemos para todos ustedes como cada día y bueno, hoy día del solsticio, día del yoga, Alianza Francesa tiene la celebración en la sede de la Alianza Francesa como le hemos estado anunciando desde la mañana hasta el atardecer, mañana 22 de junio. Desde 1982 la fiesta de la música ilustra la diversidad y vitalidad del paisaje musical francés. Hay que estar en la calle, bailar, vibrar al unísono, así que no pueden perder esta oportunidad. Como tampoco pueden perder la oportunidad de disfrutar de Rocketman, una adaptación y dirección de Ronald Millán, director de actoral TEA del Centro de Bellas Artes. Así que muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Director, 10, 40 minutos de la mañana con Ronald Millán y CEA. Buenos días, Goya. Siempre es un honor estar acá y siempre recibir tu invitación, de verdad que para nosotros es genial. Bueno, muchos están diciendo que bárbaro, los montajes de TEA han sido fantásticos. Estábamos recordando que parece mentira los montajes de Beatles, los montajes de Meccano, los montajes de Aire, en fin. Y ahora, bueno, imagínate, llevar, resumir un musical de la vida del gran Elton John es difícil, pero aquí está con Ronald Millán y canción, baile y producción de TEA. Hay de todo porque fíjate que desde que el proyecto se planteó en el mes de enero, de una vez comenzó el trabajo de mesa y de verdad que desde el 15 estamos trabajando en eso, ¿no? Llevamos ya seis meses trabajando en ensayos. Estamos ensamblando, hay actuación, hay canciones en vivo, hay grupos en vivo, invitados especiales, baile, una academia de baile. Y de verdad que cuando tú empiezas a ver el trabajo por separado y empiezas a unir uno por uno, que vas viendo el resultado de lo que va a ser para el 28 de este mes, de verdad que el producto se ve genial. Claro que va a ser genial, precisamente por la experiencia que tiene TEA. ¿Años como director ya, Ronald? Mira, desde el 2018. Desde el 2018. Seis años que me dieron esta batuta para dirigir y de verdad que lo que se ha hecho de allá para acá ha sido creciendo, ¿no? Y esta obra que hemos planteado para este año es la más grande que me ha tocado a mí dirigir y de verdad que es un trabajo que es de hormiguita, ¿no? Y que lleva muchas cosas detrás que la gente no lo va a ver. Pero el producto final está quedando genial. Bien, contando la historia de Elton John Rocketman con la dirección de actoral TEA, Ronald Millán, 14 actores, 20 músicos, 20 bailarines y toda la parafernalia en Candilejas, en Trasbastidores. Sí, sí, sí. Mira, fíjate que la gente está muy atenta a lo que está pasando. Incluso me han escrito, han visto la publicidad de la radio, han visto los volantes, los afiches. Y yo veo, lo bonito es que compran la entrada y la postean de una vez en las redes. ¡Ay, nos encanta esa idea! Y claro, y eso te llama la atención de que la gente está interesada en ver teatro de la ciudad y que nosotros tratamos siempre de llevar cultura y que esto no se puede dormir. Y es que es un espectáculo que merece ser visto y que de verdad que la gente a lo mejor lo espera porque mucha gente conoce a Elton John. La historia está basada. La historia, por supuesto. Y además que recientemente, hace que un par de años salió este musical que fue muy difícil hacerlo porque es que Elton John las pegó todas. Mira, y escoger el repertorio de canciones. Es difícil. Y yo escucho y escucho y digo, qué genios fueron los que escogieron las canciones y que tuvieron que dejar canciones geniales por fuera. Sí. Este, pero funcionó muy bien. Muy bien. Esta es una versión que de verdad que delicadamente lo que se trató de tomar lo más detallado de la vida de Elton y se lleva más a la música. Y hay espacios donde se ve como si fuese un concierto y a la vez se ve como la historia de su vida y como él mismo la va narrando. Bueno, Benjamín Falcón será el encargado de registrar a Reginald Dwight, que es el nombre original de Elton John. Pero cuéntame, música en vivo, que es lo que me encanta del grupo actoral TEA que hace ese trabajo en vivo. Mira, es que tenía que ser así porque cuando tú llamas a un musical son todas las cosas juntas. Entonces, evidentemente, teníamos que plantearnos tener los instrumentos, los mismos músicos. Los arreglos están quedando genial. Yo he quedado en los ensayos y he visto el trabajo que ha hecho Benjamín. Y él también ha apoyado mucho a lo que es la producción y lo que ha sido toda la generación de contenido en cuanto a esto. Él es un chico que estuvo en el actoral desde hace mucho tiempo, incluso antes de la pandemia. Y luego, bueno, nos detuvimos un tiempo y estuvo trabajando con nosotros ciertas cositas en el año pasado. Entonces, yo tenía Rocketman en mente en diciembre. Y yo decía, ¿será qué? Si yo lo planteo y a lo mejor esa es la propuesta para el año que viene. Y primero lo hablé con él. Y le dije, mira, hay este proyecto y tú serías el protagonista. O sea, implica mucho el trabajo de voz porque es un repertorio muy largo de canciones. Y bueno, él me dijo, bueno, me gusta la idea, me voy a organizar y lo hablamos en enero. Y efectivamente, así fue. Ronald Millán está aquí con nosotros como director del grupo actoral TEA. Esto va a ser el 28 de junio a las 7 de la noche. ¿Las entradas en el mismo teatro? Sí, en el mismo teatro. Ahora, ya veo que tienes en diseño y dirección audiovisual a nuestro querido Gustavo Cohen. Audrey, ya sabes, por eso que no nos ha llamado porque está ocupado. Sí, incluso en estos días me estaba diciendo, Ronald, de verdad que no has tenido mucho tiempo. Audrey está contenta, me dicen que bueno, lo tienen ocupado el muchacho. Y a ver, baile, Francis Molina, ya queridísima por todos porque es una excelente coreógrafa. Mira, y en estos días estábamos conversando y decíamos, yo, Francis, estoy preocupado por el producto final. Me dice, yo también, pero sabes que está saliendo todo. Y lo que está montando ella está genial. Claro, en ensayos yo me pongo a opinar y digo, Francis, si le metemos por aquí o si le agregamos esto. Y de verdad que lo que se está haciendo se ve de calidad, se ven movimientos muy limpios. Y de la mano de Francis, de verdad que ha sido genial trabajar. Bien, señores y señores, Ronald Millán, director de Actoraltea, presenta Rocketman, adaptación y dirección de Ronald Millán, lo logró. Y Benjamín Falcón, te felicito y te veremos ahí este próximo 28 de junio. Las entradas a la venta, como les dicen, en las oficinas del Teatro Bellas Artes. No hay pérdida. Gracias y felicitaciones a la Escuela de Música del Centro de Bellas Artes, que la está ayudando también. También está integrada con el elenco y de verdad que es un trabajo bien bonito porque integramos las escuelas del mismo centro a la obra de teatro. Eso está genial. Bueno, léeme la ficha técnica para saludarlos a todos entonces. Mira, en la dirección tiene mi persona, en la dirección vocal tenemos a Carla Albornoz, tenemos en la producción a Gaudi Alarcón, tenemos de la Escuela de Música, tenemos al profesor Roberto Fernández, tenemos a Francie en la coreografía, tenemos al grupo Daipiriña que va a participar, tenemos invitados especiales. Tenemos, mira, dentro de los maquilladores está Gerardo Galoé, Fran Fuenmayor. Qué bien. De verdad que nos ha apoyado, siempre nos apoyan. Sí, sí. Yo creo que eso tiene un poder allí. Totalmente. Y ellos conocen de teatro y han hecho muchas cosas con nosotros y ya nos entendemos para poder trabajar. Y bueno, y todos los aliados que siempre han estado con nosotros, de verdad que estamos muy agradecidos con todos ellos y con el Centro de Bellas Artes que siempre es un apoyo constante. Claro que sí. Y es el trabajo y la misión del Bellas Artes y de sus grupos residentes este 28 de junio, disfrutar Carte, Cultura y Música este 28 de junio con Rocketman del grupo actoral Teatro. Están invitados para el evento este viernes 28, de verdad que va a estar genial. No se queden sin sus entradas porque podría pasar que se agoten porque se están vendiendo desde la semana pasada. Sí, está moviéndose muy bien. Sí, se está moviendo mucho. Gracias Ronald por la visita. Gracias a ti por la invitación.